Un saludo para todos. En esta clase vamos a iniciar un proceso que nos permitirá conocer el nombre de las notas en el diapasón. Para esto es necesario tener claro el nombre de las cuerdas, pero también analizar la escala de Do. La escala de Do está compuesta por las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Esta escala tiene unas distancias entre las notas que se miden en tonos. De Do a Re tenemos un tono de distancia. De Re a Mi, un tono. De Mi a Fa cambia porque tenemos medio tono. De Fa a Sol, un tono. De Sol a La hay un tono. De La a Si, un tono. Y de Si a Do también cambia ya que hay medio tono de distancia. Entre todas las notas hay un tono de distancia, pero de Mi a Fa y de Si a Do hay medio tono. ¿Qué implica para un guitarrista tener medio tono o un tono? Bueno, empecemos por decir que el diapasón de la guitarra está dividido en trastes. Y estos trastes tienen entre ellos medio tono de distancia. Partiendo de esto, podemos decir que medio tono equivale a un trastes. Y un tono equivale a dos trastes. Por eso, si queremos subir medio tono y estamos ubicados en esta nota, entonces debemos desplazarnos a la derecha un trastes, que es equivalente a medio tono. Pero si queremos bajar medio tono y estamos ubicados en esta nota, entonces nos desplazamos hacia la izquierda un trastes, que es equivalente a medio tono. Ahora, si queremos subir un tono de distancia y estamos ubicados en este punto, lo que debemos hacer es desplazarnos hacia la derecha dos trastes, que son equivalentes a un tono. Si queremos bajar un tono y estamos ubicados en este punto, debemos desplazarnos hacia la izquierda dos trastes, que son equivalentes a un tono. Hay algo que debemos tener en cuenta, y es que en la guitarra, con solo pisar en el primer traste, ya estamos subiendo medio tono. Hasta aquí, sabemos las notas de la escala de Do, sus distancias, y que implica subir o bajar medio tono en la guitarra. Ahora vamos a ubicar las notas de esta escala, a partir de cada cuerda. La sexta cuerda se llama Mi, y según el gráfico que aparece en pantalla, debemos subir medio tono para llegar a la nota Fa. Recordemos que en la guitarra, con solo pisar en el primer traste, ya subimos medio tono. Esto indica que ya llegamos a Fa. Miremos otro ejemplo. Esta nota, como dijimos, se llama Fa. Y según el gráfico, debemos subir un tono para llegar a la siguiente nota, que es Sol. Por lo tanto, debemos avanzar dos trastes que equivalen a un tono, y así llegamos a la nota Sol. Ahora vamos a la quinta cuerda. La quinta cuerda se llama La. Según el gráfico que aparece en pantalla, debemos subir un tono para llegar a la siguiente nota, que es Si. Con solo pisar en el primer traste, ya avanzamos medio tono. Y si avanzo otro traste, ya tengo un tono completo y llego a la nota Si. La cuarta cuerda se llama Re. Y para llegar a la siguiente nota, que es Mi, debemos subir un tono. Con solo pisar en el primer traste, tenemos medio tono. Y si avanzamos otro traste, ya tenemos un tono de distancia. Esto quiere decir que ya llegamos a Mi. Cuando se trata de ubicarnos en el diapasón, también se emplea el sistema numérico. Este sistema numérico no es aceptado por ciertos sectores de la música. Sin embargo, ha sido un sistema útil para aquellas personas que, aunque no quieren dedicarse a la música, sí quieren tener ratos de esparcimiento, poder aprenderse algunas canciones, algunas melodías. Y por eso, a continuación, les explicaré de qué se trata. En el sistema numérico no se le coloca nombre a las cuerdas, como hemos aprendido antes, sino que se le asignan números a cada cuerda. La primera cuerda es 10, segunda cuerda es 20, tercera cuerda 30, cuarta cuerda 40, quinta cuerda 50, y sexta cuerda 60. Partiendo de esto, si la primera cuerda es 10, cuando se pisa la primera cuerda en el primer traste, esto se llamaría 11, 12, 13, 14, y así sucesivamente. La segunda cuerda es 20, cuando se pisa la segunda cuerda en el primer traste, se llamaría 21, 22, 23, y 24. La tercera cuerda es 30, cuando se pisa tercera cuerda, primer traste es 31, 32, 33, y así sucesivamente. Cuarta cuerda 40, primer traste sería 41, 42, 43, 44, y así sucesivamente. quinta cuerda y en el primer traste sería 51, 52, 53, 54, hasta el final. La sexta cuerda es 60, y si pisamos el primer traste, sería 61, 62, 62, 64, y así sucesivamente. En la próxima lección aprenderemos a ubicar otras notas en el diapasón, por eso revise muy bien lo que trabajamos en esta lección para que no haya confusiones. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!